Se recibe un llamado telefónico a esta dependencia dando cuenta que se hallaba un vehículo, una pick-up de la empresa de rectificación Trenquelauken que estaba sobre el préstamo de la ruta en el kilómetro 432 de la ruta nacional 33, a pocos kilómetros de esta ciudad se hallaba en dirección hacia la ciudad de Rivadavia y unos transeúntes que pasaban por el lugar vieron que la camioneta estaba con las balizas desencendidas y la persona, el ocupante, en una situación como descompuesto como desvanecido, y bueno, pararon en el lugar, lo asistieron le preguntaron qué le había pasado y bueno, el mismo manifestó que había sido víctima de un ilícito de un robo, que le habían robado un dinero importante de la empresa y bueno, que también poseía unos cortes en el antebrazo así que en el mismo llamado a la policía se dio intervención al personal del hospital local y bueno, asistieron al lugar, tanto el personal policial como el examen del hospital y bueno, trasladaron al mismo al nosocomio local donde le hicieron las curaciones eran unas heridas superficiales sobre el biche del brazo izquierdo y bueno, después de eso, una vez que fue asistido concurrió a la dependencia policial y bueno, realizó una denuncia que tenía algunas incongruencias el relato no concordaba con algunos horarios en fin, el lugar donde había venido y se procedió también a llamar al dueño de la empresa y bueno, se le recibió una declaración testimonial que no concordaba con nada con lo que decía el empleado y bueno, se llegó a las últimas instancias de la investigación a través de la cámara de monitoreo y declaraciones testimoniales que bueno, esta persona habría mentido sobre el hecho en sí por un dinero que estaba viviendo ¿Es el propio, digamos, imputado o quien se había manifestado como víctima quien termina confesando o se llega a esta conclusión de acuerdo a las palabras del propietario de la empresa? No, no, es una investigación que se hace en un primer momento no concordaba para nada los dichos de la denuncia con los testigos los mismos testigos que lo asistieron el personal policial que lo acompañó en el hospital y bueno, la denuncia era muy endeble no concordaban los horarios, el dinero, la empresa la empresa no trabaja los días sábados trabaja de lunes a viernes así que bueno, cuando se tomó testimonio también al propietario de la empresa de ahí, de Trenkelauken se vieron otras situaciones y bueno, a los pocos minutos de tener toda la investigación lo real que había sucedido con respecto a la camioneta y a esta persona él mismo manifestó que bueno había pedido perdón por todo el accionar que había causado y bueno, estaba viviendo un dinero y bueno, habrá pasado por su cabeza inventar todo este episodio para ganar tiempo o tener una alternativa al dinero que debía En este caso, ¿cuál es la situación? después de haber dilucidado bien qué es lo que pasó de este vecino ¿hay una causa por falso testimonio? ¿puede ser ahora? Sí, sí, por supuesto se lo comunicó inmediatamente a la Fiscalía de Intervención del doctor Manuel Iglesias y bueno, rápidamente ¿no es cierto? se elevó todo lo investigado y bueno, sí supuestamente va a tener el procedamiento como de una falsa denuncia cuando estén todas las diligencias ya terminadas son la parte final ¿no es cierto? del sumario que son la resultancia de todo lo que se ha investigado y las últimas declaraciones necesitan, ¿no?